Buenas noches, en el segmento de hoy hablaremos de uno de los rones más famosos del mundo, si es que no es el más famoso del mundo, de Guatemala, el ron Zacapa. Y estamos con su embajador, Carlos Neira, que es un extraordinario catador, y nos va a contar un poco la historia de este ron, cómo se elabora solo mujeres, y también nos va a enseñar a hacer la cata de este ron. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola Cristina, un gusto. Una vez más. Un placer tenerte aquí en Guilas. Un placer poder compartir contigo. Gracias, y tal como tú mencionas, es un famoso ron, es una marca con mucho prestigio, es considerado el mejor ron del mundo, este Zacapa de 23 años, porque gana por 5 años consecutivos el título del mejor ron de lujo, algo que ninguna otra marca de ron lo ha hecho a la fecha, por eso está solo en el Salón de la Fama en Estados Unidos, en San Francisco, y vamos a probar luego una exclusividad que es conocida como el Cognac de los Rones, Zacapa XO. Qué suerte. Y te quería mencionar que se hizo la lista de las 10 marcas más lujosas de bebidas alcohólicas, lo que International Brand Luxuris, y Zacapa está codeándose con marcas muy prestigiosas como Chateau Petrus, Perignon, Luis XIII, estamos hablando de casas de vinos renombradas, con mucha tradición, con mucha historia, y Zacapa es la única marca latinoamericana dentro de esas 10 marcas de lujo, entonces vamos a probar lujo, un lujo que ha llegado al Perú hace pocos años, y que ha permitido que el consumidor vuelva a tomar un ron puro. Y con muy buena acogida, además, ¿no? Con muy buena acogida. Porque una cosa es que el producto llegue y otra cosa es que pegue. Así es, a tal punto que es una marca que se encuentra presente en eventos tan importantes como 50 Best Restaurants en Latinoamérica, cada vez que voy a restaurantes y a bares locales, mis colegas me dicen que es una marca que va creciendo muchísimo, y se ha posicionado mucho en la gastronomía. Y luego vamos a hacer un poquito de experiencia con unos chocolatitos, pero... ¿Hablabas el tema de las mujeres? Sí, la Master Blend, que es la que mezcla, ¿no? Es mujer. Sí, es una de las pocas mujeres Master Blenders roneras en el mundo, son tan solamente 3 o 4, y Lorena Vázquez, quien trabaja para ella, o Zacapa trabaja para Lorena. Pero además está la... La banda de petate. La banda que es típica, no sé, de los sombreros, de... Sí, como esa capa... Como la cultura, ¿no? Es una marca muy arraigada a sus raíces guatemaltecas, y en Guatemala se respira mucha historia maya. La creencia maya de tejer a mano 23 tiras de palma para poder darle forma a esa banda, a ese aro de petate. ¿Le ha costado la 23? Sí, yo la he visto porque estas personas realmente son muy humildes, son mujeres que trabajan para esto, y esto es una obra de arte, tal como tú verás, no tiene inicio, no tiene final. Ah, tiene... Y las mejores bandas entran a la botella de Zacapa, y cuando ellas dicen, ¿dónde has visto mi botella de Zacapa? ¿Dónde has visto mi obra? En Lima, en Casa de Cristina, se emocionan. Realmente son mujeres que viven de esto. Y en las botellas de Zacapa XO, en alto relieve. ¡Ah, claro! ¿También son militares? No, pero ya está el detalle del... Ok. ...que simboliza la unión de lo espiritual, lo terrenal, por eso... Ah, eso no sabía. ...aquella historia muy simpática de cielo y tierra, la unión de lo mágico y lo terrenal. Y además, ¿dónde están, no? Exacto, porque Zacapa, las plantaciones de la caña de azúcar están a nivel del mar, en el Océano Pacífico guatemalteco, y luego Zacapa se fermenta y se destila a nivel del mar, pero el añejamiento de Zacapa, donde están las barricas de roble... Exacto. ...donde Lorena Vázquez ha logrado mover tantas barricas de roble, está a 2.300 metros sobre el nivel del mar, lo que le llaman las montañas de Guatemala. En este clima, en este terroir, en este ambiente climático... Ahí añeja. Ahí añeja. Entonces el añejamiento es lento, es elegante, es sofisticado, da la sensación que el tiempo se detiene, ¿no? Muchos me dicen la sensación de que Dios empezó a tejer esa zona. Porque es muy lindo el lugar. Y por eso... Que nos estás provocando, ¿eh? Y Zacapa logra tener un estilo sofisticado, elegante y sutil. Por eso quisiera probar contigo Zacapa 23. Empecemos con el mejor ron del mundo. Yo encantada. Carlos, ¿pero cómo llego a las montañas? Ah, es un dato. Eso sí. Cuando tú vas a Guatemala, para llegar, para hacer un mismo día, el viaje a las plantaciones de caña y al lugar de añejamiento, todo es por helicóptero. Por eso... Maravilla. Es una marca de... Me agarré mi copita, ¿no? Es una marca de lujo, porque no solamente viajas en helicóptero todo un día visitando los diferentes lugares. A Zacapa le gusta mucho viajar por Guatemala. Haces tu mezcla con Lorena Vázquez. Y probablemente esa misma mezcla llegue a tu casa, en barricas. Es un trabajo muy íntimo, ¿no? Por eso decimos, Zacapa nos ha abierto muchas puertas, pero abre muchos corazones, porque es una marca que te enamora. Así que vamos a probar. Próximamente estaremos en Zacapa. Este Zacapa 23, en un vaso, como verás, ideal para tomarse un ron, porque es un vaso que conmemora los vasos de whisky de Malta. Ok. Gracias. Y muchos me dicen, es un ron para tomarlo puro, solo. Tú lo agarras así. Así, ¿de la base? Ojo, tomen nota. No así. De la base para poder... Así. ...ver su color, cobrizo, caoba, caramelo. Las lágrimas son espectaculares, lágrimas o piernas, ¿no? Que es la cantidad de alcohol. La lágrima también se analiza, ¿no? Cuanto más lento cae, más... Más viscoso, más cuerpo, más duoso. Como si fuese aceite, ¿no? Así es. Mira, desde aquí veo como llora... Como llora el... Sí, el líquido, ¿verdad? Es impresionante. Un color precioso, brillante, transparente, vivaz. Muy limpio, así es. Muy limpio. Y desde aquí ya lo huelo. Sí, tiene realmente una complejidad de aromas que uno diría va desde las frutas muy maduras hasta... A nueces, a avellanas... Así es. A frutos secos, a pasas... Sí. Me hace recordar el olor del amontillado. Claro, claro. Una de las barricas de roble que utilizamos son barricas de jerez, que previamente tuvo... Sí, el crámito de un jerez, es muy claro su aroma. Y para... Espectacular. ...probarlo puede ser puro. Salud. Salud. De hecho... ¿A los ojos? A los ojos. Como dice, tomarlo lentamente. Y al igual que el whisky, la persona que toma un ron puro, una persona con mucho carácter, con mucha personalidad y que le sabe disfrutar del placer de tomar los sacapas. Ya sabe, ¿no? Cuando pillan sus sacapas, agarren el vaso, así. Mucha personalidad. Y yo preparé unos chocolates para hacer una cata, de alguna manera, mucho más interesante. ¿En qué sentido? Sacapa tiene un proceso de añejamiento llamado solera. Esto quiere decir que el ron se añeja en diferentes barricas de roble. La primera barrica de roble que recibe a Sacapa es una barrica que tuvo whisky americano. Y en el whisky americano... Hay vía y escote. Entonces, te invito a tomar este chocolatito. Este, el del corazoncito. El del corazoncito. Y al probarlo... ...volvemos a tomar Sacapa. Y el chocolate es de vainilla. La vainilla típica de la barrica americana. La barrica americana. La forma muy fácil de darse cuenta entre una barrica americana y una francesa... ...es que la barrica americana huele más a vainilla, ¿no? Así es. Y esto es vainilla. Entonces, como a través del chocolate, uno puede captar la nota de vainilla propia de esa barrica en el ron. Luego tenemos este chocolate, también un corazoncito. Los dulceros van a morir. Y aquí vamos a probar lo que vendría a ser aquella barrica que ha sido intensamente tostada por dentro... ...para poder darle el carácter de fruto seco. Y esto es crunchy. Es mucho más crunchy. Y este es el típico sabor de una avellana y de una almendra. Perdón, perdón, perdón. Así. Entonces ya vamos descubriendo el carácter de fruto seco sumado a la vainilla, que son especias, notas dulces... ...pero que ya empiecen a tener mucho más cuerpo, ¿verdad? Efectivamente. ...en el paladar. Y finalmente, para comprender el carácter de Zacapa 23, tomemos este chocolate, más una trufa... ...y aquí vamos a probar lo que vendrían a ser esas barricas de Jerez, esas barricas de Oloroso, de Pedro Jiménez... ...porque el chocolate tiene un sabor a guindones, a higos secos, a pasas. Entonces, con estos tres chocolates, claramente identificados, según la procedencia de la barrica, podemos comprender el sabor de Zacapa 23. Más me gustó con el último. Porque tiene una nota más seco, más de maldera. ¿Será que yo no soy muy dulcera? ¿Verdad? No, y te vas a sorprender con el último chocolate. Raro, pero no, pero con el último me parece espectacular. Y para probar Zacapa XO, que es... Este es el lujo al máximo. Así es. Decimos que es como el coñac de los rones. ¿Es en qué momento recomiendas servirlo? Yo, por ejemplo, en la intimidad de tu hogar, con aquella persona que comparta contigo... Frente a la chimenea. El gusto de tomar un buen vino, un buen coñac, un buen ron, un buen whisky. Y de hecho uno siempre encuentra a esos amigos, íntimos. Es un excelente regalo para dar, para recibir. Así que primero tomemos un poquito de agüita, por favor. Carlos, y su agua helada. Helada. Ponemos a temperatura nuestra... ¿Por qué tiene que ser siempre helada? Limpiamos el paladar, ponemos temperatura de paladar a fresca, fría, 14 grados. Como nos mandan cuando estudiamos, ¿te acuerdas cuando estudiamos juntos? Y nos enseñaste que hay que poner a temperatura, no solamente los vinos, sino también los destilados. 14 grados y el ron va a entrar de una manera delicada, suave. Lo estamos tomando en una copa especial. Una copa hecha por la casa Riedel. Eso te iba a decir. Especialmente elaborada. Es más, creo que solamente hay dos... Riedel es la marca top de copas en el mundo. Y hay copas de todo, ¿no? De Pernillo, de Burdeo, de Borgoña. Pero creo que solamente hay dos marcas. Sí. Una es... Riedel Genesí. El Genesí para el coñac y... Y Riedel Sacapa, XO. Hechas a medida. Lo cual nos coloca en una altura... Otro level, sí. Y ahora... Por eso, su color, un toque más intenso. Más intenso. Sí. Más rojizo. Más rojizo. Sí. Así es. Mucho más intenso. Pero igual, sigue siendo el color caramelo, avellana... Ok, ¿y ahora? Aquí es, da la sensación de que... Más denso, más espeso. Más denso, más espeso. Si la lengua fuese una balanza, pesa más que el otro. El otro es como un jugo de naranja y el otro es como un jugo de papaya. Y además... Inunda la boca. O sea, me llevó al cerebro. El alcohol lo siente delicado, suave, no te golpea. Y va más hacia las especias, va más hacia las notas del tabaco, del té, del café. Del puro. Del puro. Extraordinario. No hay necesidad de colocarlo en hielo. Para aquellos que les gusta colocarlo en hielo, seguramente un hielo grande. Espectacular. Gracias. De verdad, Carlos. Y ahora, a experimentar con un chocolate. Más chocolate. Aquí vamos a... ¿Con cuál? Con el crunchy. Este último. Ahí no puede ser con el crunchy. Y acá sí te voy a dejar descubrir a ver qué tal te parece el sabor de este chocolate. ¿Qué tal te parece el sabor de este chocolate? Gracias, Carlos. A ti. Salud. Salud. Y a disfrutar. Salud por Zacapa. Por si acaso, en el World Class que hablaba Carlos, se hizo un concurso con los 50, ¿no? De los mejores barmas. De los mejores barmas de Perú. Y el concurso consistía en que hicieras el cóctel, un cóctel como tú quisieras, bajo tu inspiración, pero con Zacapa, ¿no? Y se hizo uno de Joel Chirinos, del restaurante Maras, ¿no? Nuestro actual campeón. Y que ganó con él. Y logró consagrarse con Zacapa, con un cóctel que se llama Cielo y Tierra. Cielo y Tierra. Que lo acabo de probar el viernes pasado y la verdad que estaba realmente espectacular. Y Joel va a seguir con nosotros. Y el concurso se viene, así que te invitamos para seguir degustando a estos chicos que hacen maravillas. Ahí estaremos, con las cámaras y todo. Salud. Salud. Y espero que lo disfruten. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes.